La Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército es un instituto de enseñanza superior, componente del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, CIMEE, que tiene la misión de proporcionar a los oficiales una formación integral necesaria para el ejercicio de las funciones de comandante y o miembro de la plana mayor de las unidades del ejército. La visión del instituto es lograr la excelencia educativa, un currículum que permita obtener recursos humanos de elevado valor profesional con plena capacidad para la conducción y la administración de los recursos que la sociedad pone a disposición de sus fuerzas armadas. Ante la necesidad de perfeccionar los conocimientos de los señores oficiales para la conducción de las operaciones militares, fue creada la Escuela de Aplicaciones por Orden General Número 78 del Comando en Jefe, de fecha 16 de octubre de 1940, teniendo como sede el casino del antiguo edificio del Comando en Jefe. En 1982, por orden general número 37, de fecha 18 de marzo del mismo año, pasó a denominarse Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales de las Fuerzas Armadas, EPOFA. En el año 1992, por decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 31 de marzo del mismo año, cambia su denominación a Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, EPOE, siendo esta su actual denominación. Por orden general número 75, de fecha 18 de abril de 2008, lleva el nombre de Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, General de Brigada Eugenio Alejandrino Garay, en homenaje al insigne héroe de la Batalla de Irendagüe que tuvo el Ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco. Funcionan en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército los cursos de perfeccionamiento, complementario, programas de posgraduación y otros cursos o programas según la necesidad. Actualmente, el Programa de Maestría en Operaciones Militares se encuentra en proceso de acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Debido a la crisis actual de salud, la institución viene realizando tareas de seguridad, apoyo al Ministerio de Educación, apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otras instituciones. Paralelamente, los cursos se vienen realizando siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios vigentes.